las cosas como son. Espero que no me haya dicho nada malo o me cago en su puta madre. El chocas... Me parece muy gracioso. Hay un vídeo suyo que se llama Siete pecados... Es un vídeo de... Yo empecé a ver a las chocas comiendo. ¿Cómo se pedía comida? Pero hay un vídeo que se llama Siete pecados... Siete no sé qué. O sea, siete pecados... Me voy a Málaga a la playa. No puedo engordar. No voy a pedir comida. Voy a adelgazar. Entonces, es día tras día cómo va fracasando. Y va pidiendo... Y va pidiendo algún punto. Lo dice al principio... ¡Hostia, qué hijo de puta, macho! Es verdad, yo no lo había visto así, tío. Yo no lo había visto así. Es cierto. Es cierto, porque la serie empieza un día en el que digo hostia, voy a ir a la playa Málaga así que vamos a intentar moderarnos en nuestra comida. Y es cada día fracasando en el hecho... Hostia, no lo había visto desde esa forma, tío. Desde ese prisma. He comido sano. He comido sano. Entonces, va cayendo y a medida que va cayendo va insultando a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú eres mi padre. Yo te llevo viendo mucho tiempo. A ti y a Joaquín, que yo soy tocayo suyo porque eres mayor que yo. Y espero que estéis muy bien. Os respeto mucho a todo el gremio de Paramount. Gracias.